Nuestro pabellón Isada a Media Hasta, hoy en conmemoración por la muerte del general José Francisco Morazán Quesada. Hoy, en esta cita especial, nos encontramos junto a todas las autoridades civiles y militares, conmemorando este día. Coronel, pues hoy es un día que se recuerda a nivel de Centroamérica, conociendo la trayectoria del paladín centroamericano. Sí, efectivamente, hoy se conmemora el 179 aniversario de la muerte del paladín centroamericano. Un héroe nacional, un militar, un estadista, que siempre se fundamentó su ideología en la Unión Centroamericana. Por ver este pueblo, un solo pueblo unido, para salir adelante, como vemos hoy en día, todos buscamos la unión. En situaciones económicas, como una sola nación, para salir y poder enfrentar los retos que el mundo nos da día a día. Digno a seguir los pasos, como siempre soñó una Centroamérica unida. Así como escuchamos la biografía, escuchamos el testamento, que hasta el momento de su muerte, él da a conocer el amor y las intenciones que tenía para con Centroamérica, y para especialmente con Honduras, su patria, que lo vio nacer. Bien, con este contacto de mucha importancia del sector de Puerto Lempire, el coronel Isaula nos resumía este valor, esta gran conmemoración que hoy se vive en el sector de Puerto Lempire, junto a las autoridades en este sector. Lo que podemos informar en Cámara, Wilma Yailín, Sebastián Zúñiga, para HCH Televisión Digital.